qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar viendo este reflector que me han estado pidiendo que ponga a prueba unos reflectores tipos suburbanas en este caso tengo este que es de la marca aquí se puede ver lo compré en mercadolibre aquí en méxico está rondando entre 750 pesos mexicanos pues aquí podemos ver las especificaciones que es de ciento 20 watts y la luz es luz fría como aquí dice luz fría de igual manera podemos ver que trae integrado el panel solar ya que son suburbanas lo traen incluido directamente en la en la lámpara igual podemos ver las especificaciones del panel solar aquí está se los voy a leer dice dice panel solar de polisilicón de 6 volts y 12 watts el panel solar entonces dice que la batería de litio sensor de luz inteligente que es el sensor de movimiento lo trae incluido se apaga automáticamente durante el día y se enciende durante la noche que mayormente es lo que traen la mayoría de focos solares con lámparas solares que hemos estado poniendo a prueba ya que el panel solar lo usan como una foto celda igual vamos a ver otras características dice que aquí dice carcasa de metal sensor de radar 100% de brillo cuando llega el humano 20% de brillo cuando el humano se va este esta función es activando el sensor de un movimiento que al estar presente la persona o haya movimiento podemos tener un 100% de de la luz y una vez que se vaya tardar las 10 segundos 20 segundos y se activa el 20% y reduce la luz esta lámpara tiene una vamos a ver si lo dice cuánto es la duración no tiene especificación pues aquí no nos dice cuánto tiempo es la duración que trae cuánto es lo que dura encendido con toda la intensidad pero es lo que vamos a estar poniendo a prueba vamos a estar viendo cuánto es lo que tarda sin tener activado el sensor de movimiento que es lo que a muchos nos interesa lo que mayormente se pide es que dure entre 8 horas que es un buen tiempo para una lámpara solar ya que en ocasiones hay algunas lámparas que hemos puesto a prueba y duran entre 23 horas y se apagan o bajan la intensidad así que vamos a ver qué es lo que trae como dicen que el cuerpo de la lámpara es de veces de metal aquí vamos a ver qué es todo lo que trae sería todo de igual manera no tiene su manual y ese es un punto negativo y así seguimos con esta demostración vamos a ver qué y así viene el reflector el material es un plástico un plástico no es de metal como dice aquí las instrucciones en la caja lo único que trae de metal es este como pueden ver es metal este es un plástico estos tornillos sirven para colocar este esta placa de metal para sujetar el tubo que vamos a poner en el que vamos a colocar la lámpara de igual manera cuenta con un control y aquí hay una función muy importante que en otros controles no he visto que en un momento se los voy a enseñar aquí lo saqué a cargar fue entre dos días que estuve cargándolo ya que en un vídeo anterior me decían que debía cargarlo entre dos días y en esa ocasión si lo hice pero aquí solo les comento que si lo estuve cargando unos dos días para que para que esta prueba esté bien hecha y así seguimos entonces aquí ya lo tengo cargado aquí en esta parte de enfrente trae el sensor de movimiento trae un botón verde que es de on, off aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios de luces LED vamos a ver como es que enciende aquí lo podemos ver vamos a apagar esa luz para que podamos ver mejor aquí podemos ver que ya apagamos la luz vamos a ver las opciones que tiene el control remoto y vamos a ver la iluminación cuando es lo que ilumina es más o menos entre 15 a 20 watts de un foco normal LED de corriente eléctrica y es muy buena iluminación vamos a ver aquí este botón si lo tenemos apagado no funciona el control remoto ya que es un interruptor general de todo el reflector y puede ocurrir que lo subamos en un poste lo coloquemos y veamos que en la noche no prende aunque este botón aparezca que está cargando pero en la noche no va a encender ya que está interrumpido hasta activarlo tendremos que subir a activarlo para que pueda encender automáticamente y ya puedas dejarlo allí continuamente y va a estar funcionando bien aquí vamos a ver el control remoto tenemos la primera opción que es HL más sensor quiere decir que si lo activamos se activa el sensor de movimiento aquí podemos ver una luz verde mientras hay movimiento está encendido si dejamos de hacer movimiento se apaga y ahí empieza el conteo de unos 10 a 15 segundos para que se reduzca la cantidad de luz a un 20% aquí mientras hay movimiento no pasa no va a hacer nada vamos a dejar 10 segundos así sin nada de movimiento aquí ya se redujo la cantidad de luz a un 20% cuando hay movimiento se vuelve a activar la segunda función es 2H o 2 horas más sensor de movimiento si lo activamos podemos ver que ya se quita el sensor y se mantiene apagado quiere decir que 2 horas va a estar encendido al 100% después de esas 2 horas se reducirá a un 20% ya que se activará el sensor de movimiento y esa es la función y luego sigue la otra función que es 4 horas más sensor de movimiento que es lo mismo 4 horas va a estar activado al 100% después de esas 4 horas se va a desactivar y se va a activar el sensor de movimiento aunque yo le veo más utilidad a un botón que sea de 6 horas más sensor ya que si se prende a las 6 de la tarde entre las 12 se vendría a activar el sensor de movimiento para eso ya la gente ya casi no está andando ya sería una buena opción ya que después de esa hora el sensor de movimiento se activaría pero durante esas 6 horas estuvo activado al 100% y pudimos hacer todo lo que lo que necesitamos hacer con iluminación y eso sería una buena opción pero no lo trae vamos a ver el último botón que es automático mientras no se active la luz verde quiere decir que va a estar activado siempre este botón serviría para que siempre esté activo al 100% en un momento vamos a hacer las pruebas y vamos a ver que en la parte de afuera de mi casa y ver cuánto ilumina cuánto es lo que tarda al 100% de la iluminación y ver si tarda toda la noche o solo tarda entre unas 3 horas como algunas lámparas que tienen buena iluminación pero no tardan mucho ya que se descarga muy rápido la pila así que vamos a hacer la prueba con este nos vemos en un momento ahora vamos con las pruebas aquí estamos viendo esta lámpara que tengo puesto es de 20 watts de corriente eléctrica vamos a hacer la comparación con esta lámpara solar y ver si son similares a mi parecer son parecidos están entre 20 o 30 watts que es lo que yo le calculo ya que aquí en la descripción de este artículo dice que es de 120 watts aquí a la hora que empecé a probar son las son las 7 y media ahora ya lo coloqué encima del techo para que sea mejor la prueba vemos que está activado el sensor de movimiento en un momento lo voy a desactivar aquí se activa como podemos ver el foco verde indica que tiene activado el sensor vamos a hacer una prueba de ver el ángulo que capta el sensor de movimiento espero que se reduzca y me bajo de la escalera y veo que si tiene buen ángulo y ya activo la opción de 4 horas más sensor de movimiento para ir viendo cuánto es lo que va bajando aquí a las 10 vemos que aún tiene buena iluminación se habrá reducido un 20% de la iluminación aquí a las 11 vemos que ya está un poco más bajo entra un 30% menos aquí hasta ahora a las 12 se activó el sensor de movimiento y una vez que se activó yo me di cuenta y lo volví a activar pero al momento de activarlo la iluminación huele un poco más fuerte y ya aquí a esta hora ya vemos que ya se va reduciendo aquí a las 2 de la mañana vemos que ya tiene como un 50% menos entre 50 a 60% menos de la intensidad de la luz aquí a las 3 vemos que aún ilumina bien aquí hasta las 6 de la mañana vine a grabar nuevamente y veo que tiene buena iluminación aquí ya se activó el sensor de movimiento vemos que ya está funcionando con el sensor de movimiento pero aquí ya son casi las 7 de la mañana que ya sería un buen tiempo para un reflector solar ya que lo empezamos a probar a las 7 y media de la noche y aquí ya son las 6 de la mañana en conclusión veo que si es una buena lámpara y sin problemas te tardará entre 7 horas a 10 horas pero reduciría hasta llegar a un 20% de la iluminación pero si activas el sensor de movimiento eso te puede durar hasta 2-3 días esto es muy útil para días nublados aunque no haya tanta iluminación solar nos serviría ya que cuando haya movimiento o estén andando las personas estará prendido y en momentos que no se necesite estará reducido a un 20% para ahorrar energía y es la prueba que hice este reflector espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video donde estaremos poniendo a prueba otro reflector similar que es tipo suburbano esperen el video nos vemos adiós un próximo video un próximo video Gracias.